Voy a tirarme a los vicios Anda mi amor navegando, pues ella tiene la culpa Que yo me andé emborrachando Ay, si mi madre viviera, no anduviera así penando Yo me quejaría con ella La vida que ando pasando de cantina por cantina Como las piedras rodando Quiero quitarme la vida para ya no andar penando ¿Para qué seguir viviendo? Con el alma agonizando Yo comprendo que esta vida para mí sale sobrando Quisiera verte y no verte para no estar tan engreído Quisiera darme la muerte En los brazos del olvido Valía más haberme muerto Y no haberte conocido Voy a tirarme a los vicios ¡Gracias! ¡Gracias!